A Nicaragua A Nicaragua A Nicaragua A Nicaragua Es el Luka No, pero el Luka era pegar El Luka era El Luka era pegar ¿Qué te pasa vos tan loca? Por lo menos te dio 1000 Más que te dio ¡Bien! Tengo seguridad en que soñar Tengo izquierda ¡Bienes una mierda al bide! No entiendes no hay nadie ¡No! No hola ¡No! ¡No muere! ¡¡Bienes una mierda! ¡Bienes una mierda del bide! ¡A la articulación! ¡Ey! ¡A la menta! ¡Fuila! 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 Se está toqueado, boludo, me tiró a la pelota y no me dice la quiero de huella No me atraso, boludo, es... Una le diste espectacular por la puerta y... No, no, se la tiró un poco más, pero... Pero no me avivís, boludo, es como... Otro dice menor... Si estoy solo me tiene que decir... Si tengo una espada me tiene que decir menor... Time, un mano, son dos básicos... Oh my God! Una para atrás y no continues... Ya se estábamos aburridos, No duele una por la otra, Al 만큼. Ahora se si hace una mujer, a mi fue la verdad a mi fue la verdad boludo por favor el único que me dio miedo a mis panes es la fisica es el parado en la reja 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 Hace un día, se ha ido a la carrera. Alguien vino dentro de la Serpent. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Cris take that on the side! ¡No! 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 ¡No un poco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey His pass. ¡A ti me grites! ¡Adiós! ¡Free! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡YES! ¡Helphim! ¡No! ¡No! ¡Chase,�ase,ase! ¡Honelé! ¡Sneigh! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh, dale's there! ¡Dale's there! ¡Dale's there! ¡Dale's there! ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo. Un saludo como un flash frio. No se va todo el camino. ¡Gracias! Gracias, Xixi. Tenemos a Denny en el sidelin. Estaba de un infierno un par de semanas. ¿Cuál es tu opinión en el sidelin? Un gran juego. En primer 45 minutos. Un buen juego. Un saludo. Un saludo. Penalty. Should have counted. Unfortunately, disallowed. A bit of a let down. Un saludo. 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 Y sí. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.